hola y bienvenida a maya maya crochet el día de hoy tenemos un corto vídeo tutorial en el que voy a compartir contigo un tip para tejer piezas circulares como puedes ver estas dos piezas que tengo aquí sobre la mesa tienen exactamente la misma cantidad de puntos pero la forma es otra aquí podemos ver un hexágono donde se ve claramente donde hemos realizado los amuentos sin embargo aquí en esta pieza que tiene exactamente la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de vueltas vemos que la forma es completamente circular para tejer esta pieza y que te salga de esta forma circular es muy fácil solamente hay que hacer algunas modificaciones en la distribución de puntos muy bien ahora vamos con las instrucciones muy bien entonces comenzando lo primero que vamos a realizar es un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar seis puntos bajos terminado de realizar los seis puntos bajos cerramos el anillo mágico y ahora vamos por la vuelta número 2 en esta vuelta vamos a tejer de forma normal 6 aumentos es decir que la vuelta número 2 va a tener 12 puntos bajos muy bien esta vuelta número 2 tiene 12 puntos bajos y ahora vamos por la vuelta número 3 en la vuelta número 3 tejemos un punto bajo y después hacemos un aumento repetimos esta misma secuencia seis veces por lo tanto esta vuelta va a tener 18 puntos bajos como puedes ver hasta aquí seguimos las pautas normales continuando ahora vamos por la vuelta número 4 y presta mucha atención porque esta vuelta y a partir de aquí las vueltas pares por ejemplo la vuelta 4 la vuelta 6 la vuelta 8 y así son las que van a tener una distribución especial en esta vuelta número 4 vamos a colocar un punto bajo voy a colocar mi marcador para no equivocarme después vamos a realizar un aumento listo y después vamos a hacer una secuencia y la secuencia es de dos puntos bajos y un aumento esta misma secuencia la vamos a repetir cinco veces muy bien y ya para terminar vamos a tejer un punto bajo esta vuelta tiene 24 puntos bajos pero si te das cuenta la hemos organizado de una forma distinta por lo tanto nuestro tejido va quedando un poco más plano como puedes ver ahora vamos por la siguiente vuelta en la vuelta número 5 en esta vuelta vamos a tejer de forma normal tres puntos bajos y después hacemos un aumento repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener 30 puntos bajos terminada esta vuelta quiero que veas cómo está quedando esta pieza como ves está quedando mucho más redonda ahora vamos por la vuelta número 6 esta vuelta es importante no te olvides que las importantes son la vuelta 4 la vuelta 6 la vuelta 8 y así sucesivamente números pares a partir de la vuelta número 4 en esta vuelta vamos a tejer en primer lugar dos puntos bajos después realizamos un aumento y ahora viene la secuencia la secuencia es de 4 puntos bajos y después tejemos un aumento repetimos esta misma secuencia 5 veces he terminado de tejer esta secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces y ahora como ves me sobran 2 puntos voy a realizar aquí un punto y después otro punto en total esta vuelta la vuelta número 6 tiene 36 puntos bajos entonces hemos seguido manteniendo en cada una de las vueltas el total de puntos desde 6 12 18 24 30 y 36 la única diferencia viene aquí en la distribución de los puntos donde realizas los aumentos y según donde realizas los aumentos esta pieza te puede salir de esta forma más circular como puedes ver vamos a hacer la comparación de estas dos piezas he terminado de tejer estas dos piezas y quiero que veas cuál es la diferencia como puedes ver en esta primera pieza se ve claramente donde he hecho los aumentos por lo tanto resulta siendo un hexágono 1 2 3 4 5 6 y se nota claramente sin embargo en esta pieza que tiene exactamente cada vuelta la misma cantidad de puntos podemos ver que el resultado es en círculo no mira cada vuelta es completamente en círculo espero que este corto vídeo te sea de mucha utilidad y nos vemos en un siguiente vídeo tutorial me despido deseándote que tengas un excelente día y hasta una próxima